Música Cundir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de Sanidad con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, así como guardar secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Música Música Música